buenas tardes mi nombre es andrea josh lópez y mi compañero es que su sector peña ruiz vamos en el grupo 4 y les vamos a presentar acerca de fernanda canales ella es arquitecta por la universidad iberoamericana fue graduada convención honorífica y recibió el premio de mejor tesis del año actualmente es maestra en teoría y crítica de la universidad politécnica de cataluña ella pues tiene un doctorado y fue sobresaliente en dicha en dicha parte su campo laboral es extenso puesto que además de ejercer como arquitecta es maestra en otras universidades como la iberoamericana es máster en el laboratorio de vivienda de la misma universidad además de que es autora de varios libros sobre arquitectura como esa arquitectura en méxico la construcción de la modernidad que a su vez han sido premiados e incluso publicados en periódicos importantes como el new york times en su obra ha sido reconocida en varios galardones como el interior design award el bienal iberoamericana el premio cemex y el bienal del colegio de arquitectos por último ha sido jurado en varios concursos y bienales en méxico estados unidos y europa bueno para darles a conocer uno de sus puntos de su filosofía de diseño comenzaré pues leyendo una frase de ella que dice considero que la arquitectura es la manera de relacionarse con la ciudad y con el territorio por lo que me concibo como una arquitecta que trabaja mirando de cara al exterior y descubriendo que el interior es cosa pasada bueno pues para ella la arquitectura lo es todo yendo más allá del espacio de lo construido o del simple hecho de cobijar pues así que ella se define en relación de las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de relacionarse con el prójimo y con el espacio próximo en pocas palabras pues ella se define como una activista del espacio y pues en cuanto a su forma de diseñar congruentemente sus obras replantean los espacios públicos para que estos inviten a la gente a hacer parte de ellos al mismo tiempo que el proyecto y la calle se vinculan en una relación simbiótica que es simbiótica pues es cuando dos cosas diferentes o sea totalmente diferentes se relacionan en este caso pues es la calle y el proyecto arquitectónico y pues de tal forma que lo que antes eran espacios residuales entre los edificios ahora son son puntos de conexión espacial también el diseñar ella pues buscaba innovar que pues para ella innovar es el regreso del tiempo para encontrar los mecanismos que funcionaran pues en aquella época y cuestionarlos como un objeto por ejemplo o un sitio o determinada práctica y pues ver cómo pueden ser mejor o más útiles por ello su trabajo profesional está compuesto de una partícula perdón de de una forma muy particular que pues era una de sus pasiones también el estudio de la de la historia mexicana o sea de la arquitectura mexicana pues con el objetivo de aprovechar las aportaciones de lo que ya se había hecho y matizar la condición amnesia del pasado pues su trabajo profesional ella lo relacionaba con la práctica proyectual con la docencia y con la investigación pues para como ya lo mencioné conjunto con el estudio de la historia mexicana matizar la condición amnesia del pasado bueno pues en cuanto a las etapas proyectuales no tenemos en en nuestra exposición nos pasaríamos a lo que vienen siendo las obras y pues la primera obra sería la casa bruma que está ubicada en la ciudad de méxico y cuenta con un área de 600 metros cuadrados es de tipo vivienda y fue construida en el año 2017 pues esa casa es el resultado de atender a tres requisitos fundamentales que es construir en un bosque sin talar ningún árbol abrirse tanto al sol de la mañana como al de la tarde y conseguir que cada parte del programa tenga cierta interdependencia pues como resultado es una especie de vivienda explotada compuesta por nueve bloques conectados entre sí que rotan en función de las vistas o sea también de la orientación la topografía la posición de los árboles y que van acomodando las distintas estancias la sensación de unidad del conjunto se consigue mediante la disposición en torno a un gran patio central como se puede ver en la imagen vista desde arriba del conjunto pues con este patio central hace uso de unas paletas también limitadas de materiales como lo es el vidrio, la madera, la piedra y sobre todo el hormigón visto de color negro que adota el conjunto de una imagen reconocible de compacto y a un tiempo permeable bastión doméstico como se puede ver en la imagen de la esquina de la parte izquierda pues la forma principal es el prisma rectangular y también utilizada muchos conceptos de diseño como lo es la sustracción ahí se puede ver como con una puerta de vidrio que está en contraesquina pues se forma esa sustracción la casa Maruma sigue una tipología de vivienda está ubicada en México tiene un área total de 600 metros cuadrados y fue construido en el año de 2017 este fue construido en un terreno de forma lineal y se siguió esa misma forma el diseño es de un volumen alargado que se eleva sobre un cuerpo transparente abierto también hacia el jardín en planta baja existe otro volumen rectangular que es más pequeño y se apila sobre el segundo nivel y se van siguiendo así el juego de cajas superpuestas como se puede observar en la imagen de la esquina inferior izquierda y mientras este también se abre en medio de unas terrazas hacia los dos extremos la casa se ubica recorrida hacia la colindancia norte para generar un jardín y mayores aperturas hacia el sur también aprovechando el asolamiento en los lados más cortos del terreno o sea el frente de la casa y la parte trasera se manejan piezas sólidas para que también la casa quede abierta hacia los lados alargados también una caja más pequeña que es la que alberga el acceso una estancia, la cocina y una terraza cubierta se incrusta dentro del volumen transparente y también sostiene toda la casa que queda volando encima como también se puede observar en la imagen de la derecha los materiales es de concreto aparente gris tiene madera, es de cristal la mayoría para aprovechar el paisaje y la madera de color negro también en la imagen como se puede observar del medio tiene simetría que es lo que se basa en la fachada y pues como conclusión para identificar las obras de Fernanda Canales pues nos pudimos dar cuenta que las formas que ella utiliza generalmente son muy geométricas y utiliza diferentes conceptos de diseño como la superposición de formas sustracción, repetición, etc. y que además relaciona los interiores con exteriores para poder aprovechar las orientaciones, las vistas y aunque luego no sean viviendas busca desgajar un poco los espacios para que se sientan más amplios y participen de manera activa en la ciudad aunque se trate de una vivienda también yo creo que el mayor objetivo que tiene el arquitecta es que fomenta las ciudades incluyentes ya sea de que relaciona el espacio con la misma ciudad ya sea de que tú cuando mires al exterior pues tengas como que una mejor experiencia que en el interior mismo y así se mejoran las condiciones de vida y de relacionarse ahí mismo estas son algunas y como resumen de todas sus obras que se pueden observar en la imagen de nuestra parte sería todo muchas gracias por su atención ¡Gracias!